La celebración del Día Mundial de la Tierra y de la primera fiesta de la otoñada fueron los puntos de encuentro de la entrega de más de 69 millones de pesos que realizó CONAF a los senderistas de Lonquimay, que trabajaron al alero de la ley del bosque nativo. Los festejos fueron en el predio de Enrique Curical, propietario forestal pehuenche del sector yaoyeuco de Lonquimay, quien inauguró el sendero Repu-Pegüen, en el kilómetro 6 de la comuna hacia la cuesta Las Raíces, con un entorno de bosques verdes, amarillos y rojizos, y un mirador desde el cual se aprecia el valle y el cordón montañoso del volcán Lonquimay en todo su esplendor. Y esto, como yo le decía, la naturaleza a nosotros no lo pide nada, solamente voluntad para trabajar. Viene a proteger la araucaria, porque ahí no todos los mapuches protegemos la araucaria. Entonces, un poco eso también, para proteger la araucaria. CONAF trabaja esta línea de acción en Lonquimay hace un par de años, con la creación de una red de senderos de recreación y turismo, y de vigilancia y educación ambiental, destinados a proveer una alternativa de servicios. Hoy día, a través de la ley de bosque nativo, se pueden beneficiar distintas personas con lo que tiene que ver el trabajo con los senderos. Aquí, en la comuna de Lonquimay, donde es muy característica la araucaria, ellos pueden, a través de estos bosques, hacer senderos de distintos recorridos, miradores. El alcalde de Lonquimay, en tanto, destacó el entusiasmo de esta familia. Por supuesto que notamos el entusiasmo que esta familia tiene en relación a su iniciativa de sendero. Para nosotros es muy importante la actitud que ellos han tenido en conjunto con los demás senderistas, porque implica un desafío para nosotros como municipalidad de apoyarlos. Un retorno a la naturaleza, a descubrir los senderos que nuestra región tiene para ofrecer en los parajes maravillosos de la comuna de Lonquimay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!